Esta semana fueron oficializadas nuevas inversiones en acueductos y alcantarillados para Santander. El gobernador Richard Aguilar acompañó al ministro Germán Vargas Lleras en la firma de dos convenios, el nuevo alcantarillado en Cimitarra y la modernización de la planta de Acuazán en San Gil. 4.100 millones de pesos invertirá el Gobierno Nacional en la construcción del nuevo sistema de alcantarillado en Cimitarra. El mandatario departamental informó que la capital de Carareopón recibirá inversiones adicionales de la Gobernación para Infraestructura. La Gobernación está realizando inversiones de 7.900 millones de pesos en Cimitarra. Estaremos arreglando el hospital, las entradas de urgencias, el colegio en Puerto Araújo, transporte escolar, aulas y baterías. En San Gil, el ministro Vargas Lleras, el gobernador Richard Aguilar y el alcalde Álvaro Agón firmaron el convenio para la modernización de la planta de tratamiento de agua potable de Acuazán, que garantizará el suministro del líquido a este municipio durante los próximos 40 años. Es una inversión de 11.000 millones de pesos que nos garantiza para los próximos años que San Gil pueda seguir desarrollando todo el potencial turístico como debe ser. Con la optimización del acueducto se proyecta un caudal de 225 litros por segundo, permitiendo así dar respuesta al crecimiento urbano que ha tenido la capital turística de Santander en los últimos años. En su visita a San Gil, el Ejecutivo Departamental aseguró que con la firma del contrato plan con el Gobierno Nacional estarán asegurados los recursos para la vía San Gil-Charaladuitama.